Para protegerse de químicos peligrosos y COVID-19, o sea, coronavirus, es importante limpiar y desinfectar su respirador de media cara. Recuerda que el virus puede sobrevivir por hasta tres días en superficie de plástico, y es mejor si los trabajadores no tienen que compartir un respirador, pero tal vez no sea posible debido a problemas de suministro. Si tiene que compartir, si no se limpia y desinfecta correctamente, es posible que un trabajador, aunque no tenga síntomas, esté infectando a los demás. Aunque no tengan síntomas visibles, podrían enfermar a otros. Hay que limpiar su respirador de media cara después de cada uso. Hay que limpiar y desinfectarlo, y puede llevar químicos peligrosos y también virus. Usando estos pasos, limpiar un respirador es un proceso bastante fácil y rápido para hacer. Para limpiar su respirador necesita lo siguiente. Dos contenedores, un fichel con agua tibia, detergente para robar platos, unos guantes, tenazas, un cepillo, una toalla, gafas, cloro y su respirador. Tiene que desmontar su respirador y debe tener las gafas y los guantes puestos. Primero va a quitar los cartuchos o filtros y ponerlos por un lado. Debe también desmontar la careta según las instrucciones del fabricante. Limpie su respirador usando agua tibia con jabón y debe usar el cepillo para asegurar que todas las superficies estén bien limpias. Cuando haya terminado, enjuague con agua tibia. Para desinfectar su respirador necesita cinco cucharas de cloro por cada galón de agua. Cuando esté lista la solución, hay que dejar sumergido su respirador durante dos minutos. Use las tenazas para asegurar que el respirador se quede debajo del nivel del agua. Enjuague su respirador con agua tibia asegurando que todas las partes se enjuagan bien. El desinfectante puede dañar el material de su respirador o puede irritar la piel. Seque su respirador. Puede dejarlo secar al aire o usando una tela libre de pelusas. Cuando esté totalmente seco, ya puede montarlo y poner de regreso los cartuchos. Es importante recordar que los cartuchos no se pueden limpiar por completo. Solamente puede pasarle un trapo a la superficie. Cuando haya dejado que se seque por completo, ya puede montarlo y está listo para limpiar. Seguir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!